Bienvenidos a otro video amigos, soy JP y el día de hoy les traigo aquí al canal otro combate en Pokémon Showdown Y bueno, en esta ocasión pueden ver que nos encontramos en la tier Underused Una tier de verdad bastante divertida y de hecho más aún Porque hoy traemos esta tier con uno de los varios cambios que han ocurrido Que sería que al fin veremos a nuestro queridísimo Stakataka en esta tier Igualmente hoy también traemos a este Marowak en Underused Si ustedes creían que el Pokémon era Overused y no tienen la más remota idea que está haciendo acá Muy simple, vean el video que traje hace rato aquí al canal Les hablé acerca de los cambios que han habido últimamente en Pokémon Showdown Entre uno de ellos obviamente ahora es Stakataka y Marowak Como pueden ver hoy traemos un equipo bastante divertido Traemos un equipo de Trick Room, espacio raro, efectivamente Trick, espacio, room, raro Es exacta la traducción créanme De verdad es un equipo muy bueno, creo que puede funcionar bastante bien Traemos a este Upsi para meter el tema del espacio raro Traemos a Stakataka, trae obviamente el tema de Trick Room Traemos a este Cresselia también para meter Trick Room que está bastante bien A este Crowdon que lo aprovecha de una forma espectacular A este Marowak a Lola Y para finalizar traemos a Porygon 2 Este equipo tal cual así lo ven es un equipo de Overused Este equipo funciona bastante bien en Overused Obviamente esperemos que en Underused también funcione bastante bien Pero bueno, dicho esto vamos a iniciar con el combate del día de hoy Que espero que les guste bastante Que lo puedan apoyar a muerte Que lo puedan compartir, comentar y suscribirse al canal En dado caso de que no lo estén Equipo interesante el de mi rival Equipo muy muy interesante Igualmente recuerden que si quieren ver como es que viene cada Pokémon Les voy a dejar el Team Build de este equipo en la descripción Para que lo puedan checar y utilizar O lo que carajo deseen hacer con él A ver, listo y listo, bien A ver, ok, vamos a ver Podríamos iniciar en esta ocasión con... Que creo que Uxy, por donde le busque Es tal vez uno de nuestros mejores cambios Uno de nuestros mejores inicios, sinceramente Uxy me viene bastante bien en contra de prácticamente todo Si tú traes mofa que me imagino que tiene que ser el caso O algo por el estilo Trigrun No me puedes evitar Gracias a nuestra queridísima y hermosísima plantita que traíamos Así que bien, gracias a la hierba mental Si no me equivoco Da exactamente lo mismo Ahora, lo que vamos a hacer va a ser súper sencillo Vamos a cambiar en este momento a Stakataka Stakataka, de verdad Es un cambio, eh, brutal Ah, ok, miren, aquí alguien nos reconoció Eh, ¿qué pasa, camarada? Ok, aquí nos reconocieron Ok, bien Ah, vamos a meter en este momento el tema del girobola Que está bastante bien Girobola, créanme que le pega demasiado fuerte Absolutamente a todo Sí, no tiene ningún cambio, sinceramente Demasiado bueno en contra de este Stakataka Cosa que siempre viene bastante bien El Trigrun es Es algo brutal Lo único malo, obviamente Es que para meter el espacio de Raul y demás Tienes siempre que tener estos turnos Eh, donde tienes que Aprovecharlo al máximo Porque solamente tenemos cuatro turnos Así que, uh, uh, Celebi Bien, bien, bien Qué buen daño, eh Le quitamos 51 No está nada mal A Celebi creo que en este caso Continental Crush es lo mejor que le puedo tirar Así le pegamos por la potencia de Cristal Z Viene fantástico, me lo cargo Hace ratito le quité 51% Así que no estaba del todo seguro Si me lo cargaba o no me lo cargaba Así que para no jugármela Decidí ir a la segura Eh, Cristal Z Y a destrozar absolutamente a todo Ahora Terremoto aquí es en sí la mejor elección Uh, ok Chico, bien Estacataca De verdad Es una bestia Me encanta este Estacataca Es brutal Eh, podemos aguantar un golpe Miren Puedo cambiar Creo que vamos a cambiar De hecho, vamos a cambiar aquí a Uxie Eh, Cascada Me lo como sin mucho problema Eh, Trick Room A Crunch Uh, bien, bien, bien Bien, Uxie Bien, Uxie Eh, Steel Rocks En lo particular Creo que es Lo mejor No Memento Ok Yep, adiós Ok Memento Memento Me gusta bastante bien Eh, bueno Igual las trampas rocas Habrían sido interesantes también Eso no lo vamos a negar Que las trampas rocas También habrían estado bastante bien Pero bueno Igual Memento puede estar interesante No tiene nada Sinceramente muy fuerte Con que pegarnos Cogmo Uh, Cogmo Es inmune al tema del girobola Interesante La verdad Es muy interesante De saber esto Mmm, está un edge Y no le quitamos nada Así que Así que Pues eso Eh, vamos a cambiar aquí A Cresselia Sí o sí Cresselia es inmune Dragon Dance Me da lo mismo Eh, Trick Room Trick Room de vuelta ¿Lo aguantas? Uh, ok Bien, perfecto Devastation Rake Eh, me da bastante miedo En lo personal En lo personal Me da bastante miedo Lo malo es que no traemos Moon Blast O algo por el estilo Porque la verdad Estaría bastante bien Cresselia Muchísimas gracias Por aguantar ese golpe De verdad Era muy necesario Uh, ahora ¿A quién carajo meto? Creo que nuestro mejor Pokémon Para meter en este caso Debería ser este Marowak Igual Marowak Shadowbound Eh, ¿Cómo aguanta, eh? Sí Ok, bien Ahora vamos con Shadowbound Creo que Shadowbound Va a ser más que suficiente Para cargármelo Igualmente Aquí tenemos de verdad Una situación bastante buena De hecho Esta que ataca En Trick Room Funciona bastante bien Porque él mismo Puede poner el espacio raro Cosa que para nosotros Es de verdad Espectacular Miren Creo que si nos Ok Bueno Es un gran cambio La verdad aquí Ok 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 Nada mal Nada mal Nada mal Yep Vamos con otro Shadowbound Y este Tornadus Debería Reitero Debería Estar fuera de combate Así que sí Poquito a poquito Estamos debilitando A su team Cosa que está bastante bueno El espacio raro Está haciendo de verdad Maravillas Perfecto Perfecto Latias Adiós Adiós Latias Latias está fuera Dejamos a Tornadus Con solamente un puntito de vida Sin importar a lo que sea Que mete en este momento Creo que Marowak Todavía se lo puede cargar Así que para nosotros Es algo bastante bueno No estoy seguro Si los cambios Hayan sido del todo La mejor jugada Pero Sea como sea Marowak Está en un punto Bastante bueno Feraligard Usualmente No deberías traer Aquayed O si lo traes No creo que me termines Descargando Ok Dragon Dance Ok 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 Yep Adiós Ok Afortunadamente Afortunadísimamente Todavía traemos A este Porygon Que es lo bueno Ok Bien Ahí está Perfecto Perfecto Bien Lo bueno es que Todavía traemos Aquí a este Porygon Listo Para cargarse A lo que sea Que tenga por delante Bien 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 Creo que este Porygon Puede marcar Ya la gran Diferencia Yep Triataque Y esto está Uh Tilewind Bueno Entiendo que al final Del día es lo único Que tiene que hacer En este momento Pero No sé El Tilewind Hasta que punto Sea la mejor elección Bien Ahí está Perfecto Primer combate Ganado Un saludo A nuestro compañero Espero que estés Viendo este video De verdad Un gran combate Me gustó bastante Toparme con alguien Que nos conociese Al menos En este video Bien Vamos a ver Que tal nos va Pueden ver que Esta kataka De verdad Destrozó El Trick Room Es un modo de jugar Interesante En Underuse Creo que está Bastante bien Me gusta Bastante Lo bueno De lo mejor Que tenemos Con este equipo Es que de verdad El equipo El equipo Está bastante bien Siendo lento Y siendo Bulky Hubiéramos tenido Un de verdad Un montonal De problemas Si demasiados De los pokés Que él traía Me hubiese encargado Porque no traíamos Un equipo Bulky Pero de verdad Traer a este Cresselia Traer a Uxxy Full vida Cresselia Full vida Full defensa Porygon Igual Full vida Mucha defensa Es espectacular Tienes esa confianza De que traes Traes equipo Bulky Traes equipo Muy bulky De hecho Trick Room Ok Perfecto Ahí está Adiós A esto Ahora metemos El espacio raro Vamos con unas Buenas Tramparroquitas Muy necesarias Por cierto Y aquí Creo que Nuestro cambio Tiene que ser A Estakataka 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 Vamos con Terremoto Ahí está Quillfish Aguanta bastante bien Por cierto Cascada Cascada No, no nos toca Cascada No, no nos va a tocar Vamos con Roca afilada Por si decide Cambiar Si, Roca afilada Creo que es lo mejor Ahí está Bien, bien, bien Fuera Fuera un Pokémon Que de verdad Necesitaba Si o si Quitarnos de enfrente Lo único malo De todo esto Fue que Fue que Fue que ya Me metió Doble púa Doble púa Al menos Para esta clase De equipos No es algo Que en lo personal A mi me guste Bastante De verdad No es algo Que me guste Bastante Por no decir Que no me gusta Absolutamente Nada Ok Ok, ok, ok Espacio raro Memento Creo que Espacio raro Memento Es aquí De lo mejor Que puedo tirar Ok Goose Lord Goose Lord Goose Lord Goose Lord Goose Lord Igual es lento Si Pero no es Tan lento Saben Memento Memento O igual Este crowd Aguanta bien El ataque De tipo Siniestro Pero Pero como Quiero conservarlo Con toda la vida Para que pueda Spamear ataques Libremente O sea Es que en parte Está bien Este crowd Pero en parte Tampoco Está tan bien Porque Él va a cambiar A este Altaria Memento Creo que Memento Ok Es Es más lento Que yo Bueno Tampoco Es que Es que sea Tan 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 Lento Ok Creo Que aquí Igual Y nuestra Mejor Elección Podría ser Stakataka Cristal Z Stakataka Cristal Z En parte Creo que Puede ser Nuestra Mejor Elección A ver Stakataka Custom Set En contra De Este Goose Lord No sé Imaginamos Que es una Variante Choice Specs Cristal Z Y ya Creo Que es lo Mejor Que puedo Hacer Así Nos evitamos Cambios O cosas Por el Estilo Porque Igual Ahorita Si hubiera Metido A este Crowd Tenía Un cambio Súper Bueno En este Altaria Y la Verdad Es que Ahorita No quería Tener Problemas Con Un Altaria Igualmente Cristal Z A lo Que sea Que decida Cambiar Es mucho Daño Y en dado Caso Que decida Cambiar A Togedemaru Que es la Única Cosa Que entre Comillas Lo podría Aguantar Bastante Bien Tengo Para pegarle Con el Tema De Terremoto Terremoto Es Espectacular De verdad Uh Cofragibus Bueno 46 46 De 140 Obviamente Este Pokémon Es muy lento Rocafilada Es nuestra Mejor elección Sin ninguna duda Poder Oculto Lucha Nada mal Nada mal Nada mal Lo 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 que me da Miedo Es que Esta cosa Igual Es muy Lenta Muy Muy Lenta Vamos A meter A Marowak Creo que Al final Del día Es nuestro Único Mejor Cambio Y Shadow Bone Ahí está Bien Nos cambiamos En este momento La habilidad Si no Ah no No Ok Bien No es de contacto Así que Está bien Entre comillas Perfecto 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 Creo que aquí Su mejor cambio Si o si Es a este Altaria Altaria es Lo mejorcito Que tiene Miren Aquí Cambiamos A este Creselia Que Creselia Puede parar Bastante bien A este Altaria Metemos El tema Del espacio Raro Retribución No No Lo siento Pero no Ok Ok Perfecto 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 Doble rayo Hielo Y Estás fuera Doble rayo Hielo Y estás fuera Igualmente Conseguir una Kill Con este Creselia Es algo Muy Muy Bueno Ahora Aquí lo que Vamos a hacer Va a ser Y me podría Recuperar Igual la vida Con Moonlight No 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 Lunar Dance Cambio a Crowd Lunar dance Sí Eh Overheat Ok Cambio a este Crowdown Todavía tengo un turno de espacio raro Y... Crabhammer, bebé Crabhammer, baby Ahí está, perfecto Bien, 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 bien Le queda solamente Togedemaru Uh, es el Togedemaru grandote, el toscote El tótem Eh, desarme Zip-zap, eh, estamos fuera Desafortunadamente Eh, yep Si metemos un espacio raro, creo que este combate ya está Más que ganado Bueno, igual tenemos Poder oculto Nos... ok Bueno Ok Ok Vamos a cambiar aquí Al toque a este Marwak Yep Zip-zap no me quita casi nada Soy más lento que él Por ende, en este momento Terremoto le pega Es súper eficaz por cuatro Y mi queridísimo Togedemaru Estás fuera de combate Bien Está funcionando bastante bien Estoy muy contento con Con los resultados de este Este pedazo de equipo de Trick Room Ok, bien Estamos de vuelta Perdón por este pequeño corte Pero listo Bien Vamos ahora por el combate final La verdad no sabía si dejarlo en dos combates o no Pero bueno Vamos a traer otro en esta ocasión Vamos en contra de Neyelsisirrega Ok, bueno A ver Trae a este Baileplum Sharpedo Gliscor Gengar Así que miren También trae dos pokés nuevos Por así llamarlo Para esta tier Así que Está interesante Creo que vamos a iniciar Así directamente Con este Uxie Uxie Ok, bien Perfecto Me gusta bastante Este Gliscor ¿Saben? De verdad Me gusta mucho Este Gliscor De verdad Mucho, 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 mucho Sí Me gusta mucho Me encanta este Gliscor Por su parte para iniciar ¿Por qué? Porque Gliscor tampoco es que tenga algo tan Fulminante Tan determinante Para nosotros Así que por mí Está bastante bien Ok, miren Y de vuelta Es obvio Así que creo que Esta Kataka Es Uh, persecución Bueno, igual lo aguanto bastante bien Así que Eh, no está nada mal Eh, Cristal Z Cristal Z Maldita sea Sí Cristal Z Aquí es uno de los mejores Por no decir prácticamente Uno de los únicos lugares 100% seguros Que tengo para tirarlo Así que Vamos a tirarlo así Literalmente Ok Ok, 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 ok Gliscor, Gliscor, Gliscor Miren Tenemos una potencia muy alta Con girobola Pero, pero no creo que de momento Sea lo más adecuado Porque no creo que me lo vaya a cargar Aunque, aunque estoy a más 1,5 Estoy a más 1,5 Bien, perfecto Eh, perfecto Sí, sí, sí Esto es mucho daño Cambies a lo que cambies Esto es mucho daño Sí Eh, mete a Marwax si quieres Es mucho daño Perfecto No sé por qué fue con respiro La verdad Pero, está bien Ok, 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 ok Eh, el ataque de tipo Tierra O fantasma Creo que es obvio Así que vamos a meter a Uxie Ojalá rogando por el ataque Ok, ok, ok Bueno, no, no está del todo mal Lo único malo es que igualmente Creo que Hmm Memento El ataque fantasma me, me, me destroza Créanme Créanme que, que el ataque fantasma Me destroza Eso ténganlo clarísimo Eso ténganlo de verdad Muy, pero muy, 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 muy claro, eh Mmm Trick Room Bueno Ah No está mal el knockoff Ok, ok Ah Ok, 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 ok Ok, ok, ok Ah, sí, me, me, uh Qué, qué bien Esta kataka Muy bien Esta kataka Perfecto Cambies a lo que cambies Eh, tenemos una kill Cambies a lo que cambies Tenemos una kill Tenemos una kill Ah, muy buena Tenemos una kill muy buena Y en este momento Tenemos Un turno tal vez No tan bueno Pero Pero pues eso Aquí te vas a proteger Eso es obvio Es obvio que aquí te vas a proteger Entonces Mi, mi único Sharpido Estaba escribiendo Mi único Mi única duda Es, por ejemplo Sé que, sé que Cresselia puede aguantar Pero Yo no quiero saber De momento de Cresselia Quiero saber De Porygon 2 Eh Sin Evio Light Porque ya me lo quitaron Ok Creo Creo que aún aguantas Un golpe Tenemos Speed Boost Tenemos Speed Boost No sé No sé qué tan importante O tan bueno Sea en En esto Pero bueno Tenemos Speed Boost Ok 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 Me vas a dormir Ok Me vas a dormir Efectivamente Pero bueno Entonces No está del todo mal Que me duerma Al menos Porque en este momento Tengo un cambio Súper libre A este Marowak Súper libre A Marowak Ok Envite Igneo Envite Envite Igneo Bebé Ahí está Perfecto Bien 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 Lo único malo Es que ahora sí Ahora sí Va a meter a Sharpido Creo Creo que podemos ganar Con esta Kataka Creo firmemente Que podemos ganar Con esta Kataka No Porygon No me sirve Para nada ya Lo siento bastante Pero Porygon De verdad Sí Ya no me sirve Para nada No eres Ok Creo que podemos Ganar este combate Sí o sí Con esta Kataka Dame mi Trick Room Yep Crunch No me matas Eso lo tengo clarísimo Vamos ahora Con el tema Del Lunar Dance Adiós 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 Y dile hola A esta Kataka Ok Tiene 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 mucha velocidad Tiene Tiene No me lo creo 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 De verdad Un punto Un por ciento De vida Crunch Ahí está Igual Afortunadamente Esta Kataka Tiene Afortunadamente También esta Kataka Tiene Trick Room Ganas Es mi chico Esta Kataka Perfecto Estamos a más 1,5 El combate Ya es GG Aquí no hay bandas Focus Aquí no hay nada De que si eres Scarf O no eres Scarf El combate Ya es nuestro Sí o sí Girobola Estás fuera Tienes 15% Nos aumentamos Más el ataque Con el buen Beast Boost Y ahora Solamente te queda Gengar Y yep Esto es GG Esto es GG Nene Y me lo quitas Tal vez Hubiera estado bueno Que lo metieras hace rato Para que me bloquearas El movimiento Hace rato Así que Bien Esta Kataka En Trick Room En Underjuice Es una bestia De verdad No sé Cuánto pueda durar Este Pokémon O no sé Si vaya a durar Bastante en esta tiro Si esta vaya a ser Así literalmente Su Twitter Porque Porque de verdad Pueden ver que está Muy bueno Muy fuerte Muy roto Me gusta Me gusta Me quedo muy conforme Con este team La verdad ¿Sí? Bien De momento me despido Nos vemos pronto Con más y más Espero que les haya Encantado este video Que lo puedan apoyar a muerte Que lo puedan compartir Comentar Y suscribirse al canal En dado caso de que no lo estén Eh Ya saben Que si quieren checar Todos los demás cambios Que hubo alrededor De las tiers Que igualmente Pronto o algún día Estaré trayendo aquí Al canal Pueden checar Mi video pasado Pero a pesar de que Marowak también estuvo Interesante acá Esta Kataka Es Una bestia Me encanta esta Kataka Bueno Nos vemos pronto Con más y más Y adiós Y adiós Amigas Y adiós